Ven a disfrutar con tu familia el quinto aniversario del Festival Internacional de Santa Lucía 2012. Del 20 de septiembre al 7 de octubre, sorpréndete con lo mejor de las expresiones artísticas de México y el mundo. ¡Te esperamos! Monterrey, donde la cultura ilumina a Nuevo León. Consulta la cartelera. Nuevo León unido. Conaculta.